Campanillero, entre guitarra y palma. Recibamos con un fuerte aplauso al coro Aires de Antequino. Van la carretera, para el vacío, llevan mi cara. Llevará un palillo, si en vez de nacer, bebé, tú naces en el rocío. Ni a ti te faltan pañales, ni tú te mueres de frío. Si en vez de nacer, bebé, tú naces en el rocío. Ni a ti te faltan pañales, ni tú te mueres de frío. Los caminos de los rocieros, se llenan de gente por la Navidad. Para ver a un pastor que ha nacido, a la doce punto de la madrugada. Van la carretera, por lo carrilé, con bandereta y tamborilé. Un pedico une en su voz. Y canta a un villacito, a ese niño chico, tan chico, tan chico, el hilo de Dios. Y canta a un villacito, a ese niño chico, tan chico, tan chico, el hilo de Dios. Los caminos que van pa'l rocío, se llenan de flores un atardecer. El bautizo, el bautizo, el uno de enero, y arco y patoncillo, le ponen manuel. Van la carretera, por lo carrilé, con bandereta y tamborilé. Un pedico une en su voz. Y canta a un villacito, a ese niño chico, tan chico, tan chico, el hilo de Dios. Y canta a un villacito, a ese niño chico, tan chico, tan chico, el hilo de Dios. Los caminos que van pa'l rocío, le llevan a niños toda su amistad. Todos unidos hacen el camino, que año tras año le van a cantar. Van la carretera, por lo carrilé, con bandereta y tamborilé. Un pedico une en su voz. Y canta a un villacito, a ese niño chico, tan chico, el hilo de Dios. Y canta a un villacito, a ese niño chico, tan chico, el hilo de Dios. Y canta a un villacito, a ese niño chico, tan chico, el hilo de Dios. Bueno, pues ante todo, daros las gracias un año más. Este es el tercero para nosotros y esperamos que volvamos a volver el año que viene. Y nada, pues ahora vamos a cantar una canción que es ya clásica hoy en Navidad, que va a ser Los Campanilleros. Navidad. 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 ofreciendo con su sacrificio su vida y su alma para nuestro perdón yo quisiera yo quisiera un mundo más humano en donde reinara el más puro amor donde todos seamos hermanos y mano con mano alejemos el rincón y nuestro corazón juega para estar nuestra vida motivo y cordura para amarnos todos Navidad 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 de reunión de familia y grande reencuentro de amor y paz separada por la lejanía y por la distancia se vuelve a encontrar por la Navidad hay que ver con cuántos sentimientos una madre y un río se vuelve a abrazar pediría 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 que todos los niños que todos los niños vivan sin pensar que los malos y en lo prohibidos vivan como niños sin guerra y en paz para que al final el hambre y toda la miseria se olviden y se pierdan por siempre a más. Bueno, ahora vamos a darle un álbum más animaito, a ver si os ponéis bailando o ahí lo hacéis. ¡Vamos, vamos! ¡Mi mantequena! ¡Hola! ¡Muchas gracias! Entre guitarra y targa ya están cantando en el rocío y me han sido rocieros para ese niño querido que ha venido de los cielos a dorar el rey a la unillo y un pico a tu madre de la barburea que quisiera quedarse y para si ande a piedra rea y mirar la marica con su color respirando la vista hasta el corazón los aposores se convierten en peregrino el pico peregrino aquí en el rocío la estrella la luna que alumbra la hermita los salditos nunca viven a morir el niño que está soñando de todo mi hija verde la hermana descansando y así como crecerle la hermana está velando para que duerma y más de todas partes han venido para ser testigo en Navidad el nacimiento del niño que ha nacido y la hermita está esperando al peregrino que por la puerta se vendiera por el camino que arreda para los ríos se me va a llenar entre los pinos y arena y su ruta en Navidad nos va a votar a la rea el tiempo de celebrar que ha nacido el niño y el conciero con su madre pero a los peregrinos que le adoremos con su madre orgullosa viento no entra ella está cerrada ella está cerrada en las cuartas la hermita se llena de los peregrinos para verla a ella ya que ha nacido la canta la sabe rueda por su mejilla la rima que sabe a pura maravilla el niño que está sorriente ha cogido en sus manos lo que no tiene la mente está hecho con un culinado el hombre sea su madre mientras le mira a él y debe estar en la frente tan tiernamente con tanto amor que hasta los cielos se abre para escuchar al mismo Dios es de mi hijo amado yo lo he entregado rey del amor ¡Viva Aire de Antequera! ¡Viva! otra vez requires es decir, levantas este vio Trato, se queda o menos es el último si, se queda a media latte la cámara roja el el dello 2 3 3 5 5 ¡Gracias!